El subdelegado del gobierno enourense Camilo Campos recibía esta mañana a los integrantes irlandeses e italianos del proyecto Grundvik. Se trata de una iniciativa que propugna la cooperación europea en todos los campos de la educación. Entre sus acciones cuenta con una específica para desarrollar proyectos en el ámbito de la educación de adultos.